Buenaventura pareciera que estuviera en medio de un rodaje de una serie de acción donde se programó la producción varias escenas de atentados sicariales. Los medios de comunicación no han terminado de registrar un suceso cuando se suscita otro. El más reciente hecho se presentó en la calle conocida como la primera de mayo en las horas de la tarde. En este suceso resultaron dos personas heridas, entre ellos el que según versiones sería la principal víctima de los sicarios y el cual se encuentra en delicado estado de salud. Desafortunadamente el segundo hombre en exena falleció cuando era trasladado al centro asistencial, Luisa Blanque de la Plata, esto a causa de dos impactos de bala en su espalda y el fuerte impacto que sufrió al estrellar su motocicleta. Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes a este hecho.